Revista Encuentro, 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 Programa Institucional de PECODE, Encuentro, Encuentro, Sindicalismo, Arte, Cultura, Actualidad, Tecnología, Pedagogía, Educación, Encuentro, Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro, todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor evaluación, exigimos la verdad y las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor, exigimos nueva gente en el gobierno, y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña, y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra, y los vecinos que la vuelvan a tapar, exigimos, oh, porque la voz podemos levantar, exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar, exigimos, oh, porque la voz podemos levantar, exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar. Exigimos que liberen nuestra gente, y que nos dejen de matar y secuestrar, exigimos condiciones diferentes, y las empresas que nos dejen de explotar, exigimos que se borren las fronteras, y que exista libertad para pensar, y que se respeten también los animales, y que llegue por fin la libertad. Respeto por la montaña, y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra, y que indígena la vuelva a tapar, exigimos, oh, porque la voz podemos levantar, exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar, exigimos. Muy buenos días para todos los oyentes del país, esto es Radio Revista Encuentro, saludando a nuestros amigos que nos siguen a través del video en este momento, recuerden que nosotros estamos originando esta señal también a través de YouTube, donde usted puede encontrarnos y puede darle me gusta, también puede escuchar todo el programa que emitimos a través del día lunes, con todas las entrevistas, con todos los invitados que tenemos en este espacio de comunicación. Quien les habla, Freddy Pinilla, bajo la dirección de Jairo Arenas Acevedo, también estamos en el control Master Lince, y en la parte periodística con nosotros, Carlos, Carlos, muy buenos días. Buenos días, Freddy, buenos días a todos los oyentes, y felicitaciones por el día del locutor que fue ayer, pero bueno. Bueno, tarde, pero aquí estamos firmes, frente al micrófono, originando esta señal desde la ciudad de Bogotá, saludando a todos los maestros pensionados, a los maestros activos, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, porque también los estamos invitando a que nos sigan a través de Facebook, en donde usted puede encontrar la información que nosotros tenemos y que estamos subiendo también. Envíenos su saludo a esa página, porque puede darle me gusta en la fanpage, que es la página que tenemos, para generar la comunicación con todos ustedes, para saber quiénes son nuestros oyentes, para estar conectados con la información del Magisterio Colombiano a esta hora de la mañana. 7.33 minutos de la mañana estamos escuchando esta canción de Dr. Crápula, Exigimos, pero ya venimos con nuestro informe ejecutivo. Exigimos que liberen nuestra gente, y que nos dejen de matar y secuestrar. Exigimos condiciones diferentes, y las empresas que nos dejen de explotar. Exigimos que se borren las fronteras, y que exista libertad para pensar. Exigimos que se respeten también los animales, y que llegue por fin la libertad. Respeto por las montañas, y que las hermanas se puedan tocar. Que devuelvan toda la tierra, y que el indígena la vuelva a atrapar. Exigimos, oh, porque la voz podemos levantar. Exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar. Exigimos, oh, porque la voz podemos levantar. Exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar. En Radio Revisa Encuentro, nuestro informe ejecutivo. 7.34 minutos de la mañana. En este momento vamos a comenzar a hablar con nuestros ejecutivos, porque nos vienen a plantear los temas de la discusión del pliego de peticiones. Desde el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, está con nosotros Francisco Torres, que nos viene a comentar cómo va esa discusión, qué ha sucedido en este momento con el Ministerio de Educación Nacional. Buenos días, para darle una visión de profundidad a la discusión que tenemos con el Gobierno Nacional en torno al pliego de peticiones, hay que hacer tres precisiones. La primera, mientras los maestros colombianos estamos abanderando una lucha por una educación al servicio del desarrollo del país, el Gobierno impulsa una política educativa en contra de los intereses de la nación, de los estudiantes y del pueblo colombiano. Esa es una diferencia fundamental y está sobre la mesa de negociaciones en lo que tiene que ver con política educativa. Estamos en una discusión muy importante con el Gobierno Nacional en torno a la política fiscal. Es decir, si se recortan los recursos como pretende el Gobierno, como lo ha hecho reiteradamente, o si los recursos para la educación aumentan de tal manera que puedan cubrir la canasta educativa que en buena falta está haciendo, no sólo para los que están estudiando, sino para los millones que están por fuera de las aulas de clase. Y en tercera medida, mientras los maestros estamos exigiendo mejores condiciones para nosotros y para nuestras familias en los terrenos laborales y de salud y de prestacionales, el Gobierno viene aumentando una política con los decretos 501, 490 y 915 contra la estabilidad laboral, contra la carrera docente, contra la autonomía escolar, contra la libertad de cátedra. Es en ese sentido, en esos tres sentidos, como nosotros nos enfrentamos al Gobierno. Hemos hablado, como ya lo dijeron los compañeros de preescolar, estamos avanzando en eso y estamos dispuestos a unirnos con el resto del pueblo colombiano para defender una educación científica nacional y al servicio del pueblo y por una legislación laboral que garantice los derechos de los maestros colombianos. 7.36 minutos de la mañana, estamos en este momento pendientes de lo que sucede en la negociación con el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros le queremos comentar a los maestros que la Federación está haciendo lo posible por mover el tema del preescolar de tres grados. En este momento, pues, vamos a saber qué sucede con la primera infancia, qué se ha hecho frente a estos temas, porque la próxima semana ya se firmará un documento en donde vamos a tener la posibilidad de disfrutar logros que también la Federación ha tenido que luchar durante muchos años. Sobre este tema nos acompaña esta mañana el maestro Libardo Ballesteros, que nos viene a comentar cómo es la situación del preescolar de tres grados. En el marco de la negociación se planteó uno de los puntos fundamentales para la educación, que es el tema del preescolar de los tres grados. En ese sentido, creemos que por primera vez se ha tratado con seriedad, después de 23 años de existencia de la Ley General de Educación, el tema del preescolar de los tres años. Esto implica que no solamente estamos peleando los derechos de los maestros y maestras, sino que también estamos peleando el derecho de la comunidad educativa y en especial de los niños y niñas. En segundo lugar, esta semana se hizo una adición presupuestal de 89 mil millones de pesos para efecto del pago de los intereses de las cesantías a finales de este mes. Consideramos que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la FIU Previsora, debe cumplir con este derecho antes de que salga el mes de marzo. Y por último, queremos hacer claridad de una vez por todas. El tema del incremento salarial se está discutiendo en la mesa de los trabajadores del Estado, de tal manera que no se debe especular con este tema a nivel de las redes sociales. Muy buenos días. Seguimos ampliando esta información porque vamos a comentar qué sucede con la política pública de la educación para la primera infancia, y es que esta política debe ser no solamente en cobertura, sino también de calidad, que no sea una política asistencial, que es lo que ha pedido también la federación, que muchas veces los niños no tienen las condiciones necesarias para estar en la institución educativa. Sobre este tema nos acompaña en la política educativa y para profundizar un poco más sobre el preescolar en tres grados, está con nosotros Fabio Manuel Herrera. Él es del Comité Ejecutivo del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes SEID como director, pero también de la parte de Asuntos Pedagógicos y Científicos, es el secretario. A las 7.39 minutos de la mañana, Fabio Manuel Herrera. De la política pública en materia de primera infancia y complementaridad en las normales con los grados 12 y 13, está en la mesa. Hemos venido discutiendo con el gobierno la postura de FECODE, en tanto que la federación considera que si Colombia quiere ser la más educada en el 2025, deberíamos implementar desde ya una estrategia que permita complementar los tres grados de preescolar, porque hoy escasamente el 45% de la población tiene acceso al grado de transición. Entonces, en ese sentido, la discusión se ha venido planteando para que haya una progresividad y se establezcan unas fechas concretas, unos tiempos, que posibilite el compromiso de ir implementando lo que se requiere para atender a esa población, como es la adecuación de los espacios públicos, el nombramiento de maestros, la construcción de nuevos espacios para atender a los niños pequeños. En eso está la discusión, igualmente con el tema de la formación de los maestros del grado 12 y 13 en las normales, porque esa es la cantera de donde van a surgir los nuevos profesionales. Y estamos pidiéndole al gobierno nacional que se justifica y se haga justicia con ese grupo de jóvenes que han adoptado la carrera docente como una alternativa profesional y que están excluidos hoy de la política de financiación. En la primera infancia y en los tres grados de preescolar, que es una exigencia que ha venido haciendo FECODE durante mucho tiempo, ¿cómo podemos pensar esa política a futuro, pero que no sea una política en donde solamente sean paliativos, esa política asistencial también, sino que sea una política de calidad? Nosotros consideramos que la atención de la primera infancia debe ser una cuestión integral, pero para nosotros lo fundamental es el componente pedagógico y formativo, porque de acuerdo con la neurociencia, las condiciones de esos niños a esa edad están totalmente aptas para iniciar el proceso de aprendizaje y es donde verdaderamente se requiere la especialización de maestros altamente competitivos y profesionales que ayuden a formar niños. Haciendo referencia a eso de que árbol que nace torcido nunca su rama endereza, eso ayudaría a que verdaderamente educáramos a los niños y no tuviéramos que reeducar a los adolescentes una vez que ya están formados. Entonces, nosotros no nos oponemos al programa de la primera infancia en la parte del componente nutricional y en la cuestión de atención de salud, pero sí consideramos que es preponderante el tema pedagógico como un componente básico para el desarrollo humano en condiciones de igualdad, porque hoy el sistema educativo preescolar de transición lo tienen los colegios de ricos, porque en los colegios de pobres solamente existe el grado de transición. Profesor, usted que viene de una región que ha vivido, por ejemplo, en La Guajira, el tema de la corrupción en la alimentación, ¿qué mensaje envía a la administración pública, a las entidades de control este fenómeno que afecta a los niños de Colombia y es la alimentación? Para nosotros debe haber mano dura. Entendemos que los entes de vigilancia también están de una u otra manera coadministrados por la clase política y que no puede haber ahí una independencia total en las decisiones, están premiados, pero consideramos que quien se robe la plata para la alimentación de los niños, que se robe la plata para la alimentación de los adultos mayores, eso no tiene ningún punto de referencia ni ningún punto de compasión. Ahí debe meterse la mano fuerte para evitar que más niños sigan muriendo por desnutrición. 7.43 minutos de la mañana, agradecimientos a los ejecutivos de la Federación por acompañarnos en esta mañana con toda la información que tenemos para los maestros a nivel nacional. Nosotros vamos a comenzar a hablar un poco también de lo que será noticia en los próximos días y esto tiene que ver con el 30 de marzo, porque es una fecha muy especial para los trabajadores, no solamente del Magisterio Colombiano aquí en Bogotá, porque los maestros de la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, se estarán movilizando por las calles de Bogotá, sino que también el 30 de marzo hay una concentración que tiene que ver con los empleados y trabajadores del sector público. Esa concentración en la calle 17, el SENA, Hotelería y Turismo, que es la sede que tiene el SENA en la carrera 30 con calle 17, ahí va a ser esta concentración el 30 de marzo, el día jueves. Carlos, ¿cómo es el fenómeno de lo que sucede con los maestros de Bogotá? Sí, el próximo 30 de marzo se hará esa movilización, es decir, el jueves de la semana entrante. La ADE apuesta también por la derogatoria de tres decretos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional con el propósito de afectar la carrera docente y la estabilidad laboral de los educadores y educadoras. Creemos que es muy justo lo que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tiene en su pliego, que es la exigencia expresa de derogatoria de los decretos 490, 915 y el 501, dice Aura Nelis Daza, directora de la ADE. Todas las normativas son del 2016. Además, la directiva explicó sus consecuencias. El 915 da vía libre a la implementación de la jornada única sin las condiciones ni para los estudiantes ni para los maestros. Pues, Carlos, yo le cuento que esta semana de negociación, pues no se ha llegado a ningún acuerdo con los estatales. El presidente Juan Manuel Santos no quiere concertar una política para cumplir la ley del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 74, que es lo que nos están comentando a través de la página de la Central Unitaria de Trabajadores. Sentencias de la Corte Constitucional sobre el trabajo decente, como la C-614, la C-171 y la C-480. Estos son los puntos que están exigiendo, que tienen que ver con el fin del clientelismo, la politiquería. Hace ocho años este gobierno solamente no ha formalizado, sino 3.000 empleados. Es decir, necesitaríamos más o menos 933 años para formalizar a 350.000 contratistas, que es lo que hay en este momento en todas las instalaciones y en todo lo que tiene que ver con los empleados estatales. Así que, pues el próximo jueves 30 de marzo de 2017, desde las 10 de la mañana, en la Carrera 30, con Calle 17, en el SENA, Hotelería y Turismo, la gran concentración nacional estatal, movilización nacional de todos los sectores estatales, que nos hace la invitación la Central Unitaria de Trabajadores. Pues esos son los empleados públicos, Carlos. Así es. Entonces, como tú bien dices, la invitación está hecha para el próximo jueves 30 de marzo, para que se concentren y también hagan sentir su voz en ese tema que es muy complejo y muy importante para todos los trabajadores. 7.47 minutos de la mañana. Bueno, nosotros volvemos al Comité Ejecutivo. Vamos a saber a esta hora de la mañana qué nos viene a comentar uno de los negociadores que está en la mesa durante toda esta semana, que se ha negociado con el Ministerio del Trabajo, también con el Gobierno Nacional. Es Tarcicio Mora, uno de los representantes, y viene a comentarnos si hay voluntad política por parte del Gobierno Nacional y cuáles han sido los avances. En la Comisión Estatal, donde estamos representados con el compañero Luis Alberto Mendoza, no vemos que de parte del Gobierno una voluntad política en resolver estos temas, y por el contrario hicimos un análisis sobre los puntos que no se cumplieron de los acuerdos del 2015 y 2013, y el Gobierno ante eso no ha dado ningún compromiso, temas que ya se han firmado. Bueno, ante ese hecho hemos decidido que para la próxima semana vamos a hacer un mitin ahí donde se reúnen todos los de la Comisión Estatal, y de igual manera hemos convocado para que el resto de los sindicatos estatales hagan presencia, y vamos a definir una acción de mayor contundencia para finales de marzo o comienzos de abril, donde todo el movimiento estatal en las diferentes instituciones tienen que manifestarse, manifestarse, exigiendo al Gobierno una solución definitiva a estos temas que son muy graves, tanto el aspecto de las plantas, lo que tiene que ver con el incremento salarial, lo de la carrera administrativa y la carrera docente, y de igual manera los dineros para garantizar que la educación tenga los recursos para poder cumplir con la programación que exige el Ministerio y están exigiendo los padres de familia. Los puntos en el Ministerio de Educación todos son importantes, desde que tiene que ver con políticas educativas por todos los efectos que esto trae en el quehacer del maestro, como es la jornada que la han ampliado sin haberle mejorado las condiciones a los estudiantes y a los maestros y a las instalaciones educativas que hoy siguen siendo las mismas viejas. Dos, la política económica, porque los maestros están esperando un incremento de lo que tiene que ver con el proceso de nivelación salarial que está pendiente, como de igual manera lo proyectado en la discusión sobre el salario profesional. A eso no se ha visto todavía ninguna postura del Gobierno. Tercero, lo que tiene que ver con el nuevo estatuto docente, que tendremos que tiene que buscarse una solución, ya sea por la comisión tripartita o una por facultades, pero es un tema muy ambicioso, deseoso de parte del Magisterio colombiano. Y cuarto, de igual manera lo que tiene que ver con las garantías para el ejercicio de la actividad sindical y de los, tanto de los directivos nacionales, regionales y municipales. 7.49 minutos de la mañana, gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos en el Magisterio colombiano. Queremos invitarlos para que usted nos escriba, sea nuestro reportero, queremos que usted nos comente qué sucede en su institución educativa, si realmente nosotros tenemos las condiciones para asumir la jornada única, si el establecimiento educativo se encuentra muy bien, las instalaciones, digamos si hay las condiciones necesarias para que los niños asistan a los colegios de carácter público en el país. En este momento, como queremos saber qué sucede en las regiones también, vamos a hablar sobre la Asociación de Institutores del Huila, porque está con nosotros Carlos indagando un poco sobre qué viene sucediendo con la negociación que se va a adelantar en la ciudad de Neiva con la Secretaría de Educación. Carlos, ¿qué comentas al momento? Sí, porque el pasado martes 21 de marzo inició en firme en la mesa de negociación de la Asociación de Maestros del Huila con la Administración Municipal de Neiva. Hay dos puntos neurálgicos y son la infraestructura escolar y la jornada única. Hugo Herné y Perdomo, Secretario de Prensa y Propaganda de Adit, explicó el primer punto, dice que ellos quieren que la Administración se comprometa a realizar ese análisis en cuanto a la capacidad de las instalaciones, porque están generando un hacinamiento muy grande en las instituciones del Departamento del Huila. El segundo punto que también se observa a nivel departamental es la imposición de la jornada única o la extensión de la jornada en las condiciones laborales. Bueno, Carlos, yo lo quiero invitar al Congreso de la República porque el día de ayer, viernes, se estuvo desarrollando una audiencia pública sobre Colombia la más educada. Pues frente a este tema, el Gobierno Nacional nos ha venido diciendo que vamos a ser los más educados para el año 2025. Y frente a este tema, indagamos en esta audiencia pública cuáles son las conclusiones generales, porque esta audiencia la estuvo desarrollando el Senador de la República, Senén Niño, y también porque él fue presidente de FECODE hace un tiempo y obviamente sigue discutiendo el tema de educación. Vamos con el Senador Senén Niño que nos acompaña para entregarnos las conclusiones generales sobre esa audiencia que dice que somos los más educados para el 2025. Bueno, muchas gracias, Freddy, por esta oportunidad que me obsequia de poderme dirigir a todo el Magisterio de Colombia. Digamos que esta audiencia pública la veníamos planeando desde hacía tiempo atrás, porque es absolutamente necesario que el país sepa que Colombia la más educada, lejos de ser una política pública real, se ha convertido en una propaganda mediática del gobierno. De tal manera que nosotros sí queremos que Colombia sea la más educada. Y precisamente la audiencia pública trataba de cómo hacer realidad eso que hoy es consigna. Las conclusiones que todos los participantes, cerca de una veintena de especialistas, de representantes, rectores de las universidades, estudiantes, organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones internacionales como la CLAVE, todos, todos, absolutamente todos, incluso el propio gobierno nacional, admite que definitivamente se necesita financiar la educación pública en Colombia. De tal manera que ese encuentro de diferentes opiniones, vertientes del país, desde el gobierno, como el Congreso de la República y la sociedad, nos dimos cita por espacios de cerca de ocho horas para debatir este asunto tan importante. Y bueno, digamos que la conclusión es que definitivamente lo que necesitamos es que el gobierno asuma otro tipo de actitud frente a la educación, se comprometa con el país, y podamos hacer un tercer plan decenal de educación que realmente sea discutido. Hemos advertido que si no hay participación e incidencia por parte de los maestros del mundo académico, del mundo cultural, de los artistas, de las universidades, de los científicos, de los investigadores, pues definitivamente ese segundo plan decenal de educación no va a ayudar a resolver los problemas de la educación. Entonces, bueno, hemos encontrado una serie de compromisos, sobre todo en la sociedad, para seguir trabajando por la defensa de la educación pública, se hicieron comentarios muy fuertes sobre lo que está pasando con el preescolar de tres grados, con la gratuidad y la obligatoriedad del Estado para con la educación pública, se pidió, ese fue un clamor, en la necesidad de que se expida un estatuto nuevo de la profesión docente, y también la necesidad de financiar las universidades públicas. Bueno, fue realmente un encuentro muy provechoso, de alto nivel académico, y creo que la nación ganó con este debate, o mejor, con esta audiencia pública. Bueno, Freddy, un abrazo, y como siempre, mi compromiso para con la Federación Colombiana de Educadores, para con el Magisterio Colombiano, para con los jóvenes y niñas de Colombia, y las maestras. Bueno, 7.55, muchas gracias al senador Senen Niño, que fue presidente de la Federación. Nosotros recordamos los puntos importantes que se vienen adelantando frente a mover el tema del preescolar en tres grados, pues una ley de primera infancia, que es lo que viene planteando la Federación. Puntos importantes que solicita el Magisterio Colombiano, y tiene que ver que, por favor, el grado de transición se garantice, que también se garantice el jardín, el prejardín, que los muchachos, los niños de Colombia, tengan lugares en donde ir a sentarse, que tengan los salones, las aulas de clase. Otro punto importante es que si todo esto se garantiza, obviamente hay que tener maestros nombrados en propiedad, es decir, que tengan todas las garantías laborales. Y nosotros seguimos indagando sobre la situación en Colombia, porque Carlos nos tiene una de las razones sobre la pobreza en Colombia, y es que el DANE saca una cifra en donde un colombiano, pues supuestamente no es rico, si, digamos, si tiene más de 8 mil pesos, no es pobre en Colombia. Entonces, yo dejo esa pregunta a nuestros oyentes, a que reflexionemos, si realmente si tenemos 8 mil pesos, eso vale un almuerzo, ¿no, Carlos? Sí, y hay unas contradicciones en esa cifra que da el DANE, porque, por una parte dice que la pobreza monetaria es un fenómeno que se aumentó en Colombia, y por otro lado dice que la pobreza multidimensional es un fenómeno que sigue bajando. Entonces, allí hay una primera contradicción. En otras cifras, en la primera medición sobre la pobreza, se incrementó del 27,8 al 28%, y hay 229 mil pobres más en el país, un indicador que mide el ingreso en valores mensuales por persona, y que define la llamada línea de pobreza, donde si se está por encima, se supera la pobreza, y por debajo se considera pobre. Para el año pasado, ese valor era de 241 mil 673 pesos al mes. Bueno, esa publicación que hace el periódico El Tiempo, sobre la razón de la pobreza en Colombia, cifras del DANE, yo, por ejemplo, pensaría que si uno coge transporte, ida y vuelta, pues en Transmilenio son ya 4 mil pesos, le van a subir los 200 pesos, entonces ya vamos por mitad de los 8 mil pesos, y si yo desayuno, ya me quedo sin plata. Así es, y el DANE saca esa cifra, que bueno, pues a la vista de todo, sabemos que eso no puede ser real, pero bueno, ellos sacan esa cifra de esa forma. A las 7 y 58 minutos de la mañana, invitamos a nuestros oyentes para que sigan escuchando lo que sucede en cada una de las regiones del país. Vamos a saber qué nos dicen nuestras filiales. Las filiales tienen un punto semanal de encuentro. A esta hora de la mañana, vamos a hablar con Diego Osorio, que nos viene a plantear desde la ciudad de Pereira, cerca a Dos Quebradas, en donde está el viaducto, ahí que fundó César Gaviria, y que nos viene a plantear los temas de importancia que están planteando sobre las asambleas departamentales, y también una preocupación que tiene el maestro Diego, y es que se está generando paralelismo sindical. Vamos a hablar también de una propuesta que nos hace el maestro Diego Osorio, y es que el 4 de abril están planteando un paro de maestros en la ciudad de Pereira, en Dos Quebradas, y en algunos municipios del departamento de Risaralda. Vamos a Pereira con Diego Osorio. Bueno, Freddy, un saludo muy especial al Magisterio colombiano. Manifestarle que en el departamento de Risaralda continuamos con las asambleas sindicales, eligiendo los delegados que serán los representantes ante nuestro magno evento, la Asamblea General de Delegados, a llevarla a cabo en el mes de abril. Ha habido una asistencia especial, y todo ha transcurrido bajo la normalidad de nuestra organización sindical. Segundo, decirte que frente a los procesos de negociación de pliegos, cuando vamos a instalar la mesa en el municipio de Pereira, nos encontramos con que existe otro sindicato, supuestamente del mismo gremio, integrados por maestros que hacen parte de nuestra organización, y nosotros estamos rechazando y no permitimos la instalación de la mesa en esos términos, porque consideramos que esto no es más ni menos que un paralelismo sindical que se está haciendo al interior de la organización, y por quienes antes fueron integrantes de junta directiva, o por quienes no alcanzaron a ser elegidos en la Asamblea de Delegados. Y termino manifestándole que el próximo 4 de abril hemos definido una jornada departamental de protesta por las inconsistencias y problemáticas de la salud, porque exigimos respuesta a los problemas que tenemos en la educación en todo el departamento, y fundamentalmente por aquellas situaciones críticas que tenemos frente a liberaciones y traslados de docentes, como también lo relacionado con la implementación de la jornada única. Un abrazo y un feliz día. A esta hora de la mañana en Radio Revista Encuentro, las 8 de la mañana, a través de Colmundo, la radio que te acerca, estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá, queremos saludar a los maestros que en este momento tienen alguna complicación de salud, tienen alguna cita médica de urgencia, algún medicamento que no se les ha entregado, el tema de las cirugías de alto costo, alguna situación preocupante en el tema de la salud, maestros activos, maestros pensionados que nos escuchan en este momento. Un abrazo fuerte desde acá, desde los micrófonos que nos acompañan en esta hora de la mañana. Carlos, tenemos saludos, no sé si nuestros oyentes nos estén comentando a través de nuestra red social, búsquenos como programa del Magisterio Colombiano, somos ya más de 5 mil maestros que nos siguen en este espacio, y queremos que le dé me gusta y que nos publique su mensaje sobre la problemática en la institución educativa y vamos a estar conectados con la mejor información de los maestros. Sí, sí, claro, hay saludos desde la frontera Colombo-Venezolana, hubo algunos problemas esta semana con el tema en frontera. Olger Jiménez, el profesor Olger Jiménez, nos saluda desde la capital de Norte de Santander, un saludo para él y para todos los maestros de esa ciudad, al igual que para María Eugenia Villamizar, una de las fieles oyentes de este programa. Bueno, vamos específicamente a la ciudad de Cúcuta, en la frontera Colombo-Venezolana, porque está con nosotros el maestro Hugo Cárdenas, él es el presidente de Asinor y viene a comentarnos sobre lo que sucedió en esta semana, la visita que tuvo Cúcuta y los municipios con la ministra de Educación, Janet Gihab, y que en ese momento, desde Cúcuta, el maestro Hugo nos hace un balance sobre la visita y sobre lo que sucede en el Catatumbo. Un saludo especial al Magisterio de Colombia y especialmente a los compañeros oyentes de este importantísimo programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que usted muy bien dirige, Fred. Quiero decirle que en Norte de Santander estamos cumpliendo actividades permanentemente, el orden sindical, y que en esta ocasión hemos resistido a la presencia de la ministra de Educación en esta zona del departamento, en Cúcuta, y aquí le hemos notificado a la ministra de Educación que la problemática del Catatumbo cada día va a ser más compleja si no se actúa de manera rápida en lo que tiene que ver con la convocatoria al concurso especial. A pesar de haberse creado las plazas en la planta de personal docente, más de mil plazas, pues hubo que suspenderse la designación de los docentes porque el gobierno ha desconocido la característica especial que debe tener el concurso de la zona del Catatumbo. Por eso debe expedirse un decreto ley por parte del presidente de la República que permita hacer un concurso con características especiales, dándole relevancia al tiempo de servicio de los maestros en esta zona, ya que hay que reconocer que cerca de dos décadas hemos tenido la educación con prestación de servicios a través de terceros y que en este momento ya la comunidad no quiere aceptar este tipo de educación porque ha sido un fracaso. Por esa razón, consideramos que si en este mes de abril no hay solución al problema, se le ha notificado a la ministra de que habrá una anormalidad académica y un cese de actividades en todo el Catatumbo para buscar que se le dé una salida definitiva al problema de la educación. Estamos exhortando, pues, el interés del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno Nacional para que se evite este conflicto y que podamos llegar a feliz término en la solución de esta dificultad que se ha presentado. Nos ha dicho la ministra que tiene los proyectos de ley ya en trámite. Esperamos que sea lo más pronto posible para que se puedan nombrar provisionalmente primero los docentes y luego la convocatoria a este concurso con la especialidad que hemos definido. De otra parte, pues, vamos a... estamos preparando lo que va a hacer la Asamblea General de Delegados en Pamplona los días 30, 31 de marzo y primero de abril. Hemos invitado los personajes de la política alternativa en Colombia, el compañero Gustavo Petro, Jorge Robledo, Clara López, Zenén Niño, e igualmente al compañero Luis Carlos Avellaneda, presidente de la Unidad Democrática, los dirigentes de FECOD y dirigentes de la Centro Unitaria de Trabajadores porque pensamos que estas asambleas deben contribuir a un proceso formativo de toda la actualidad política del país y especialmente el sector alternativo en el cual nosotros consideramos debe unificarse para poder luchar por una alternativa de poder en Colombia en el 2018. Ocho o cinco minutos de la mañana y teníamos al presidente de Asinor, el maestro Hugo Cárdenas que muy amablemente siempre nos atiende para conocer qué sucede en Cúcuta y enviarle un saludo muy especial a nuestros fieles oyentes en la ciudad de Cúcuta. Carlos, vamos a ver si nuestros oyentes nos vienen comentando sobre lo que sucede en las regiones del país. Sí, un saludo nos envía desde la bahía más hermosa de América, desde Santa Marta, Arnulfo Rincón, al quien le enviamos un saludo muy especial y a todos los maestros no solamente de Santa Marta sino del Magdalena y de toda la región Caribe colombiana. Más adelante vamos a estar buscando el día especial, la fecha de cumpleaños de nuestros maestros, de la gente que nos acompaña en cada una de las regiones del país para enviarles un saludo muy especial. Antes de eso quiero comentarle Carlos que en el Museo Nacional aquí en Bogotá hay una exposición que se llama de la siguiente manera, a manera de pregunta o de interrogación educación inocente vamos a encontrar escritorios, escritos, escolares, geografía, elementos del siglo XX, cómo ha sido el desarrollo a través del tiempo, el avance, qué ha pasado con los elementos que han utilizado los docentes en su ejercicio pedagógico, cómo es la invitación. Sí, desde el pasado 14 de marzo y hasta el día 4 de junio de este año estará expuesta como tú bien dices en las adquisiciones de la sala reciente del Museo Nacional, una exposición donde trata un poco de los, cómo se vivía la educación en Colombia en las primeras tres décadas del siglo pasado, entre libros, carteles e imágenes se rememora el contexto cultural de la educación nacional en las primeras tres décadas como mencionamos del siglo pasado, época en que Colombia avizoraba un siglo de progreso con múltiples cambios económicos y políticos pero con una sociedad anclada en ideas de exclusión racial. Bueno, seguimos invitando Carlos a nuestros oyentes a que nos escriban porque nosotros en este espacio leemos sus mensajes, leemos sus comentarios, sus invitaciones, queremos saber qué sucede en su institución educativa, tenemos saludos a esta hora de la mañana. Sí, Juan Carlos Jaime nos hace una invitación aquí en la ciudad de Bogotá, dice que va a haber hoy un conversatorio que se llamará la educación alternativa que necesita Bogotá, se realizará a partir de las dos de la tarde en el auditorio Codema, convoca el círculo pedagógico de la ADE, nos invita Juan Carlos Jaime para que todos los docentes y todas las personas que estén interesadas pues se acerquen y participen de este conversatorio aquí en la ciudad de Bogotá. Ocho, siete minutos de la mañana a esta hora les comentamos a los maestros que vamos a Bucaramanga en el departamento de Santander, está con nosotros el maestro Jorge Vera, él es el vicepresidente de la organización que representa a los maestros en esa región del país, es el CES y en ese momento él nos quiere comentar qué sucede con el servicio médico asistencial, cuál es la problemática de los maestros que viene sucediendo la denuncia que tienen los educadores en Bucaramanga en los municipios de Santander. Muy buenos días a todos los maestros y directivos docentes y a FECODE, un saludo muy especial de parte del Sindicato de Trabajadores del sector educativo de Santander. Bueno, en primer lugar pues hoy al igual que casi todos los departamentos de Colombia pues nos aqueja una problemática bien difícil y es la prestación de salud de a los maestros y sus familias. Hoy seguimos con situaciones muy difíciles frente a todos los aspectos que refiere la prestación de este servicio en todo, en citas especializadas, generales, cirugías, medicamentos y demás. Se ha venido adelantando algunas reuniones donde precisamente ha participado FECODE, donde ha participado la FIDO previsora, donde ha participado las entidades prestadoras de servicio y donde nosotros a nivel general de los sindicatos que nos atiende la UTE Región 5 hemos estado muy pendientes de esta situación y se ha podido solucionar algunas cosas pero siguen siendo dedicadas otras que todavía no se ha podido dar solución en la medida en que nosotros querríamos que se prestara ese servicio. Por eso seguimos insistiendo a FECODE, a la FIDO previsora, al gobierno nacional que siempre estén pendientes de estas situaciones que hoy aquegan al Magisterio santandereano y en general colombiano. De otra parte pues estamos muy pendientes frente a lo que ha venido haciendo la prestación del servicio en aquellas instituciones educativas donde se ha definido la jornada única pues seguimos a nivel general en todos los 87 municipios del departamento seguimos muy pendientes de que la jornada única tenga los elementos necesarios para la prestación de este servicio que tenga realmente el apoyo en alimentación en transporte en docentes en material didáctico en infraestructura y en todos los aspectos tenemos algunas dificultades en algunos municipios que son varios municipios donde se viene implementando porque no se tiene toda la dotación necesaria y desde luego que eso implica algunas dificultades en la prestación de ese servicio y son limitaciones en el desarrollo de cada una de estas actividades pedagónicas 8 o 11 minutos de la mañana seguimos con la información que se registra de esta hora en las regiones de nuestro país los maestros de las filiales los maestros de las capitales de los municipios de las veredas de las provincias de Colombia que están con nosotros en este momento originando señal y originando obviamente noticia en el departamento del Meta en esta oportunidad porque vamos a hablar de un caso particular y es que el colegio María Auxiliadora en el municipio de Granada en la Puerta del Llano en Villavicencio está con nosotros el secretario de Prensa y Comunicaciones de ADEM la Asociación de Educadores del Meta Luis Cardenio Escobar que nos viene a hablar sobre qué sucedió en el colegio María Auxiliadora en esta normal en donde se suspendió la jornada única un ejemplo que da el Meta sobre la suspensión de esta jornada única Buenos días Freddy para usted y para toda la amplia audiencia de nuestro programa de los educadores colombianos Encuentro los saludamos desde la capital del Llano desde la Secretaría de Prensa de la Asociación de Educadores del Meta para contarles que aquí en nuestro departamento se suspendió la jornada única en la institución educativa María Auxiliadora del municipio de Granada Meta el Secretario de Educación Juan Diego Muñoz Cabrera emitió la resolución número 1321 en la que estipula que suspende este proceso de jornada única por no reunir las condiciones necesarias que le brinde una educación digna y de calidad a todos los niños de esta amplia zona de la región del Ariari En ese sentido la Asociación de Educadores del Meta ha venido insistiendo para el desmonte total de los proyectos de jornada única donde ha implementado el gobierno nacional para que haga la suspensión por no reunir las condiciones hacemos un llamado a los rectores a los directores de núcleo a los alcaldes y a la gobernadora para que asuman una posición consecuente a fin de que los niños tengan una educación digna con una jornada única de verdad y no con un remedio como lo ha venido tratando el gobierno actual por otro lado la Asociación de Educadores del Meta ha venido haciendo un seguimiento serio a todo el desarrollo de los procesos en materia de salud hemos estado reunidos con la fiduciaria y la previsora ellos también han estado acá con el operador actual de Servimédicos UT Medicol y se ha llegado pues a unos consensos que esperamos que el operador UT Medicol cumpla con lo pactado y lo acordado y finalmente Freddy contarle que hubo transición en el cargo de presidente de la Asociación de Educadores del Meta renunció el presidente Víctor Eduardo Cruz y asumió la presidencia el compañero Gildardo Quevedo aspiramos que las relaciones la posición frente al gobierno se continúe de la misma forma para beneficio de los educadores de los llanos orientales a todos ustedes un abrazo un feliz fin de semana y que continúen en la audiencia del programa Radio Revista Encuentro 8.14 minutos de la mañana a esta hora vamos al departamento de Quindío porque está con nosotros la maestra Luisa Fernando Espina que es la presidenta del SUTEP y nos viene a comentar que sucede en términos de salud la jornada única una problemática grave y el pliego de peticiones que vienen negociando a nivel departamental Luisa Fernando Espina Un saludo cordial al Magisterio Nacional de parte del SUTEC Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío Hoy hay tres temas que concentran la atención del Magisterio Quindiano el servicio de salud la jornada única y el pliego unificado de peticiones que se le presentará a la administración municipal Sobre el primero hay que decir que compartimos la crisis nacional por el incumplimiento sistemático de los términos del contrato por parte de Cosmitet estamos denunciando constantemente ante los entes de control y la fidu previsora el faltante de medicamentos la falta de asignación de citas con médicos especialistas las interminables esperas para la entrega de medicamentos el represamiento de procedimientos quirúrgicos entre otros y lo cierto es que Cosmitet viene incumpliendo esto y la crisis se ha profundizado desde que empezaron las prórrogas del actual contrato demandamos del Ministerio de Educación y de la fidu previsora una acción mucho más diligente en el control la vigilancia y la sanción de estos contratos y de los prestadores a esto le sumamos la situación que venimos enfrentando con jornada única pues lamentamos que el Ministerio de Educación siga mostrando a Armenia como un ejemplo en la implementación de esta política cuando la verdad es que en las instituciones educativas que la han implementado ninguna cumple con unas condiciones mínimas y unas garantías mínimas para estudiantes y para docentes tenemos estudiantes que permanecen incluso más de nueve horas dentro de las instituciones educativas y ni siquiera se les garantiza un refrigerio y un almuerzo digno y adecuado para el tiempo que permanecen y la actividad que están desarrollando por su parte tenemos también maestros con una extensión de la jornada laboral completamente ilegal y llamamos al Magisterio a hacer las denuncias frente a estos abusos que están cometiendo algunos rectores y frente a las condiciones en las que están poniendo a la comunidad educativa sin ofrecerle unas condiciones para poder tener una jornada única de calidad finalmente pues tenemos en este momento el escenario de negociación colectiva con la administración municipal en el marco del decreto 160 y también debemos hacer un llamado al gobierno para que sus instituciones participen de una manera mucho más activa y no se conviertan estas negociaciones en simples protocolos para nuestro caso específico el municipio ha puesto como impedimento para la negociación el recurso económico y ha señalado no tener dineros para para atender la negociación colectiva con distintos sindicatos del sector público eso da cuenta de la poca voluntad que hay por parte de la administración municipal en realmente atender estos escenarios que son de concertación y que buscan defender y reivindicar derechos de los trabajadores un abrazo desde el Quindío para el Magisterio y estamos atentos al llamado que nuestra federación nos haga para salir y también la discusión que se está dando desde las centrales en la mesa nacional de negociación 8 18 minutos de la mañana vamos a saber qué sucede en nuestro espacio intersindical porque ya va a estar con nosotros el presidente de la central unitaria de los trabajadores él es Luis Alejandro Pedraza nuestro espacio con las organizaciones sindicales en radio revisa encuentro noticia intersindical antes de eso de empezar a hablar con Luis Alejandro vamos a saber qué sucede con la detención de líderes sociales en este momento se origina aquí en Colombia sí porque precisamente la CUP rechaza algunas detenciones que se han hecho a líderes de la cumbre agraria los días 21 y 22 de marzo entre ellos se encuentra Milena Quirós vocera de la comisión de interlocución del sur de Bolívar centro y sur del Cesar al igual que Isidro Alarcón y Francisco Zabaleta en el corregimiento de Casa de Barro jurisdicción del municipio de Norosí en Bolívar en Aguachica al señor Floro Edilberto Díaz Gamboa estas son algunas de las personas que han sido detenidas y la CUP muestra su rechazo al respecto en ese momento Luis Alejandro Pedraza que nos habla sobre el próximo jueves 30 de marzo a las 10 de la mañana en la carrera 30 con calle 17 SENA de hotelería y turismo la movilización nacional paro estatal es la invitación que nos hace la central y también que sucede con la negociación colectiva buenos días un saludo muy especial a todos magistrados colombianos y a los demás trabajadores y trabajadoras del país primero tenemos que compartirle a la clase trabajadora colombiana la condecoración que le hizo esta semana la cámara de representantes por iniciativa el representante por el año de cumplimiento de los 30 que está siendo la CUT desde 1986 y por el trabajo que ha hecho pero también fundamentalmente por ser la organización mayormente sacrificada con víctimas de la violencia y ya suman 3.147 sindicalistas asesinados que pertenecieron a las filas de la CUT y que continúan perteneciendo como esencia de espíritu combativo e influencia en la misma central de otra parte pues en la actualidad trabajamos duramente con la negociación colectiva que se está desarrollando tanto con el gobierno nacional como los departamentos de los municipios en materia de negociación de salarios para el sector público y otras reivindicaciones como en el caso de FECOE esta negociación no pinta nada bien por cuanto que el gobierno al igual que en la negociación con el salario mínimo se mantiene en la retórica de los excesivos costos se mantiene en el llamado a considerar la situación de la economía nacional y se mantiene sin una propuesta concreta y más bien llamando a las organizaciones sindicales que están acá negociando que son las centrales CGT 821 minutos de la mañana ahí teníamos al presidente de la central vamos en este momento a Argentina para saber qué sucede con la paritaria los educadores de nuestro país hermano Argentina movilización de los maestros de Cetera si sigue si sigue el tema de los paros en Argentina el próximo martes habrá otro más que incluirá protestas y movilizaciones en la capital federal es decir Buenos Aires en tanto los trabajadores estatales bonaerenses del área de la salud docentes y judiciales pararán sus labores por 48 horas la organización que conduce Pablo Michelli se manifestará este martes en contra de lo que consideran el ajuste del gobierno y contra los despidos de las dependencias del Estado así como en el sector privado Escuchemos un poco de la protesta con la maestra Sonia Aleso la secretaria general de Cetera Estamos acá por una cosa muy sencilla decirle al presidente que cumpla la ley que respete la ley una ley votada en el Congreso de la Nación una ley por la que nosotros militamos marchamos llevamos adelante luchas provinciales en todo el país nos importa la solidaridad nos importa el otro nos importa el respeto la democracia la justicia y la igualdad en este momento vamos con nuestro informe editorial es la posición política de la federación a cargo de Carlos Rivas en un espacio de orientación y opinión editorial FECODE maestras de Colombia a la comunidad educativa a los compañeros de las juntas directivas de los sindicatos manifestarles que hay un principio de acuerdo entre la federación colombiana de trabajadores de la educación FECODE y el gobierno nacional en materia de los tres grados de preescolar acuerdo que se formalizará el próximo martes en una comisión que se constituyó para su respectiva redacción en el segundo tema que para nosotros es de mucha importancia tiene que ver con la financiación de la educación la federación ha venido presentando propuestas tenemos asesores en el marco de lo económico hemos venido haciendo discusión hemos participado en algunos eventos con algunos gobernadores vamos a citar a un evento con gobernadores y alcaldes para ir perfilando una fórmula que le vamos a presentar al gobierno nacional y al principio al ministerio de educación para que podamos ayudar a que se incremente la bolsa del sistema general de participaciones y vamos a pedir una cita con el señor presidente de la república para lo que tiene que ver con el producto interno bruto en su incremento al 7.5% y el otro aspecto que ha sido acordado con el gobierno pero que está siendo revisado para su redacción final es lo que tiene que ver con las juntas municipales educativas con las juntas departamentales de la educación con las juntas distritales de educación y con la junta nacional al igual que con los respectivos foros FECODE está planteando que los foros deben ser convocados entre el ministerio de educación y la federación el gobierno ha aceptado en principio esta situación pero estamos dispuestos a elaborar los textos que nos permitan rápidamente tomar decisiones al respecto de las juntas educativas y otro aspecto que para nosotros es de vital importancia tiene que ver con que el pliego de peticiones de la federación está siendo discutido también con los equipos de trabajo de la federación para que podamos hacer una mayor discusión la federación va a convocar a los encuentros regionales de compañeros del 1278 de los compañeros de las normales vamos a hacer un evento nacional con los directivos docentes en virtud de aquel tema que tiene que ver con directivos docentes y que tiene que ver con las normales vamos a discutirlo en propiedad con los propios actores decirle a los maestros y maestras de Colombia que hemos dado pasos de mucha importancia entre ellos el documento que ya mencionamos de garantías sindicales para los compañeros dirigentes y estamos buscando la reunión tripartita entre el ministerio de educación el ministerio del trabajo y la federación para que definitivamente se saquen a circular y se resuelva los temas que tienen que ver específicamente con las comisiones y los permisos sindicales un feliz fin de semana para todos y todas 8.26 minutos de la mañana estimados oyentes esto ha sido todo por hoy muchas gracias por habernos acompañado en la mesa de trabajo Carlos muchas gracias Freddy a todos los oyentes un feliz fin de semana dos pequeños saludos a Smith Montaños y a Pedro Nova cordial saludo para ellos aquí en Bogotá un saludo muy especial para ellos a esta hora de la mañana en el control master Lince y quien les habla Freddy Pinilla hasta la próxima Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Encuentro 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 Gracias.